Todo comenzó con una gran marcha escolar desde la esquina de Iseguirre con Avenida Colón, lugar donde cada delegación escolar comenzó a marchar en dirección hacia el fronte municipal, donde las autoridades encabezadas por la alcaldesa Nora Cuevas se unieron a la marcha que por calle Arturo Prat se dirigió hacia el Parque García de la Huerta de San Bernardo, donde finalmente se efectuó el acto central. La actividad convocó a 600 alumnos de los colegios municipales. Con esto, la fiesta se desbordó de simbolismos y mensajes dirigidos a los presentes y la consigna fue crear conciencia respecto de lo importante que es cuidar este vital elemento para la vida del planeta. Única en Chile, yo creo, cierto, los niños están tomando conciencia. A esta edad sí podemos crear una mentalidad diferente, recibiendo con mucho, mucho cariño a la Ministra de Medio Ambiente, que ha tenido a bien venir a acompañarnos en este día a celebrar algo tan vital. Es muy importante porque genera una cultura verde en los niños y que nos permitirá en el mañana poder tener un país mejor, que es todo lo que todos queremos. Creo que es increíble lo que está pasando hoy día, la mejor forma es hacerlo a través de la educación, son los niños los que están aprendiendo y son los niños los que van a ser los maestros de los adultos, así que yo creo que estamos muy bien. El acto fue amenizado por la interpretación folclórica del conjunto Los Retoños, integrado por alumnos del Centro de Educación Clara Solovera de San Bernardo, quienes presentaron una fusión musical del Mambo Nortino. Además, la Escuela de Lenguaje Casablanca de San Bernardo realizó una función de títeres, la cual capturó la atención de todos los presentes. Es muy buena para que la gente cuide más el agua. Hemos cuidado muy poco el agua y tenemos que seguir cuidando. Que ahorren, que no con el agua de la llave riegue. La actividad es el inicio de una campaña que pretende generar en los más pequeños una cultura de sustentabilidad de los recursos naturales, de manera que ellos, los adultos de mañana, apuesten por una real conciencia ecológica que se concrete en una cadena del cuidado del planeta.